... Amigos, sean bienvenidos al Estadio Urbano Caldeira. Esto es Perú contra Argentina. Soy Mariano Clos, ¿cómo le va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembar con ustedes. Es bueno, Mariano, estar a tu lado, estar aquí, ante un gran espectáculo, que todos lo vivan con emoción. Bien, bro, ¿a usted quién es el jugador clave de hoy? Es distinto. Y creo que no hace falta responder eso estando Messi en el campo de juego. Es el mejor del mundo y quizás el mejor de la historia. No, 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 no. Ya que con esa habilidad única, es prácticamente imposible de marcar. Todas las miradas van a estar puestas sobre él a la espera de una de sus genialidades. Casi, casi. Es verdad lo que decís Perú, me parece que toda la gente está esperando sus goles. No, muy bro por el pase. A ver... A ver... Muy bien. Recuerde que, ya, vale. Ya, dale. Bien. Gol, Gol. De cada vista. Gol, Gol. ¡Uuuh! ¡Qué bien le pegó! Beru metió un contraataque fantástico Y a la jugada no se llega por un error forzado ante la presión del rival Se trató simplemente de una torpeza Y lo terminaron pagando muy caro Esto ya salió, ya Este gol les permite controlar el partido Ya, 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 ya lo tienes, ya, ya, ya lo tienes, ya, torre El gol, ya, ya lo tienes Pero, por favor, que le pareció una jugada a un miembro Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. El cuento está 2 a 0. Con el 1 a 0, era un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Pizarro. No, pero no se hace más rebola, no será, no. No pudo ser, lo cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. Rojo. Abre muy bien la defensa con este pase. Subo, 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 subo. Que bien se acabó. De Michelis salva al equipo con el despeje. Brava presiona y recupera el balón. La juega profunda. Buen. Uno más señores, otro gol más. Y ahora, ahora sí. Amigos, nos vamos al descanso. Y ahora, un margen de tres goles. A ver si en el segundo tiempo no meten más. Comienza la segunda parte de este encuentro Pedro está su largo a dividir Biglia Mercado Mientras sigan tocando y tocando lejos de la área La van a seguir perdiendo No encuentran la vuelta para sorprender al rival Biglia Dan el balón poniendo la pierna Limpito el tite Fue bueno el intento de meterse a la área Pero se la sacaron justo Están tomando mucho recaudo para marcar Se mantienen cerca pero sin arriesgar de más Ya, 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 ahí está Opa Llegó de frente a barco increíble No pudieron ni quisieron detenerlo Pasó muy cómodo por el medio Pero le faltó decisión para definir Vanila Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Atención por el disparo Una gran oportunidad de frente al arco Supieron aprovechar el espacio por el medio Eso lo dejó solo frente al arco rival Mercado, revienta el balón Es un pase que rompe la defensa Sigue avanzando ¡Gol! ¡Gol! Acabició la pelota Impresionante Es un resultado aplastante Que bien hizo la pausa Para no quedar enganchado Estaba habilitado, señores ¡Qué triplete! Balón Balón a casa Volvió loca la defensa Durante todo el partido ¡Qué gran rendimiento! Ya se puede decir, creo Partido liquidado Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo ¡Mirrilo! Empuja el equipo con su juego ¡Y si se juega, señores! ¡Qué baile, por favor! ¡Tremendo! Nadie esperaba una diferencia tan habitada Más allá de la floja actuación De la defensa rival El equipo estuvo siempre En un nivel superlativo En el partido totalmente controlado ¡Bitlera! Así va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Se la saca de encima El árbitro observa su reloj Señoras y señores ¡Se acabó el partido! Hoy ha mostrado su autoridad con goles Y excelentes jugadas en ataque Y además Desbordaron la defensa cuando lo hicieron Creo que la clave de este triunfo Estuvo en el trabajo defensivo Los hombres de atrás Se mostraron muy sólidos Y el arquero respondió Cada vez que lo llamaron Amigos, sean bienvenidos al estadio Urbano Caldeira Y esto es Perú contra Argentina Soy Mariano Carlos Cueva Es un placer compartir la transmisión